O la quiere meter para tocarla. Gandín, el arquero da rebote y gol de Chipi. A los 18 el partido 1 a 1, prepárense. Enardecido se va expulsado tras protestar la sanción del penal. Buse. Silvera es un pase gol para Patricio Rodríguez. Que hace la diagonal desde la izquierda hacia el medio. Cuando la jugada viene por el lado opuesto, el mediocampista del otro costado tiene que meterse en diagonal como 9. Gol de goleador. Estábamos 2 a 2 a los 35 y a los 40. Patricio Rodríguez, zurdo, pero también le da con la derecha. La clava en el ángulo. Gallego dice, che, basta, terminémoslo acá. Basta de sufrir, pare de sufrir. Pero habrá algo más. Gandín. ¿Dónde va Ischuk? A Gandín le mandan saludos todos a su madre, a su tía, a la hermana. Pero él arma la jugada para el gol de Leonel Núñez. Independiente ganó 4 a 2 en Tucumán. Un partido polémico.